¡Suscríbete al canal! ¡Gol! 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 Gracias por ver el video. 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 Otro de buen partido. Cortesa. Muy bien en la defensa. Con salida clarita como en esta ocasión. Cada vez que fue al ataque. ¿Y cómo pasó el ataque bien? De contra. Con salida clarita como en esta ocasión. 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 Gracias por ver el video.